Yo no puedo pasar un minuto si no estás aquí, mi Dios. Seguiré una vida viviendo por ti. Sé que varias veces he intentado ya rendirme. En mi mente confusiones que vienen y van tambaleando como un velero en alta mar. No me quiero soltar de tu mano. Ya va que sea mi sustento, en mi tempestad. No me sueltes de tu mano. Que sin ti yo no puedo. No me sueltes de tu mano. Con mi Dios yo me muero. No me sueltes de tu mano. Dios yo te necesito. No me sueltes de tu mano. No me sueltes de tu mano. La vida sin ti es como el viento que va sobre la sola y no tiene su rumbo final. Tal vez como libros y letras que se encuentra vacío y en él no hay nada que buscar. Si yo vivía sin ti, mi Señor, por eso de ti no me quiero alejar. Prefiero estar cerca, muy cerca de ti, porque sé que cerca me puedes amar. Porque cerquita de ti siempre quiero estar. Taule. Yo no puedo pasar un minuto si no estás aquí, mi Dios. Seguiré una vida viviendo por ti. Sé que varias veces he intentado ya rendirme. En mi mente confusiones que vienen y van tambaleando como un velero en alta mar. No me quiero soltar. No me quiero soltar. De tus manos ya va que sea mi sustento. Es mi tempestad. Este es Taule. Kemi. Y los Synthetizer. Taule. Pau. Pau.